Hello, hello, a ver no cae otra oferta. A Paco que coja y vende esa finca, o yo Paco, ese es mi papá. Eh, también tiene que pagar por eso. Ajá. Sí, por las ventas que tú haces de inmuebles. Sí, pero está bien, pero por lo menos ya está vendida. Hello, ¿hay la llamada o no? ¿Buenas? Sí, ¿quién me habla, mi amor? Luis, te habla de los trangas, el mar de David. ¿El qué? Pero tú estás como montada en un barco. Sí. Hello. No, hay lío con la llamada hoy, Francis. Eso es de para allá afuera. Y ya por último. Saludo a tu amiga de para allá afuera. Ay, quisqueya, un beso, te quiero mucho. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? En Colorado. Perdóname. Allí mismo. Allí, viendo el programa. Y de 0.5 a 5% las retenciones a los pagos realizados por instituciones del Estado y sus dependencias. Eso ni tú me lo vas a ver. Yo no entendí nada de esa parte. Tenemos una llamada, ¿puedo seguir con mis temas? Vamos a ver, hello. Siempre miro para la cámara que no es. No te preocupes, ellos se enfocan. Hello. Ah. Sí, ¿quién nos habla? Francisco Álvarado de San Pedro. ¡Otro Francisco! Otro Francisco. Esto es entre Francisco. Dime. Yo no entendí nada de eso. Yo no entendí nada de eso. Lo que estoy haciendo es que aquí va a ver que hay atrás. Y el pueblo se voltea y se va a caer. Y va a haber una pela todo su podido. Lo delincuente. ¿Qué está hablando? ¿A quién? ¿Cuál es delincuente? Bueno. Óyeme, no es una pela Es que con pela eso no se soluciona Porque acuérdate que cuando a una gente le dan una pela Le ponen un bálsamo Óyeme, se le quita la hinchazón y se le olvida Y vuelve otra vez El problema es que tenemos, óyeme, tenemos que ponerle la pila aquí Porque es que no puede ser posible Mira, la gente que nos llama Aparte de su opinión que quiera dar Nos tiene que hablar sobre la adicción de las redes sociales Que al final... No, y aquí son... Bárbaros, déjame hacerte un comentario ¿Tú sabes qué? Mi pago de impuestos, que yo pago impuestos ¿Tú lo pagas a tiempo? Mi pago de impuestos Si no te bloquean Lo pagué el dinero A principio de año Sí Pagué, me llamaron Mire, tenemos una confusión Aquí hay 149 pesos que usted falta por pagar Y lo grande es el que te bloquean Si tú no pagas 149, vas bloqueado Ey, pay me, por favor Ay, bueno, déjame tranquilizarme Y coger un poco de respiro Dime, ¿qué más tiene? Ok, vamos Bueno, la temporada ciclónica, señora Hay que tener mucho, mucho cuidado Zonas vulnerables Se inició el pasado 1 de junio Va a ser hasta el 30 de noviembre Y yo viendo que arrancó Ajá Y de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Se esperan la formación de 16 ciclones Y con altos niveles de lluvia 9 de estos ciclones Se pueden convertir en huracanes intensivos Y 4 en huracanes moderados Sombrilla, muchachos Vamos a... Ahora sí, señores Vamos con el tema de las redes sociales Ok Esto vino a propósito de que Francisco planteó En una de nuestras reuniones De todo lo que la gente escribe en las redes sociales O sea, hay gente que no respira sin poner ahí Uff, respire Oh, pero yo tengo un amigo Óyeme Que yo abro mi Facebook Y encuentro una fotografía de él en Boxer Me voy a bañar Cogí, lo borré Y me dije ¿Por qué tú me borraste? Te digo Óyeme Tú eres demasiado desagradable físicamente Sí Para que entonces también tenga yo que verte en cuero Hello Bueno Hello 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 Dime cuando la llamada está en el aire Puedo hablar Mira, Frank Aparte de eso Eso son cosas ya privadas Pero hay gente que pone Estoy en el banco Este cheque se dura Para pagar esto Señores No, óyeme Y Francisco Y ese día que conversamos Yo te lo manifestaba Porque Televisa hizo un trabajo muy interesante Una investigación especial Donde secuestradores decían Que ahora mismo ellos, sus víctimas Las consiguen a través de las redes sociales ¿Por qué? Porque en las redes sociales la gente Además de poner muchos disparates Pone muchas cosas personales íntimas De dónde va a estar Cuáles son los inmuebles que tienen Fotografía de sus hijos Y una serie de cosas Entonces Esos son temas Que hay que tenerlos muy privados Nadie tiene que saber Qué posición usted tiene económica Porque aquí hay gente que utiliza las redes sociales para hablar Me voy a estar el día para Bávaro Sí Oye, todo lo ubica Y eso Que hay gente que se va también A lo personal privado Y te manda Mensaje de doble sentido Si tienen un chisme Lo ponen ahí Yo, óyeme Lo único que yo acabo de poner ahora Que iba a estar en el programa Pero esto es Óyeme Porque esto es Esto es parte de mi trabajo Exacto Hello Hello ¿Quién nos habla? Sí, es Victoria desde Boston Victoria desde Boston ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, gracias a Dios Y a ustedes Muy bonito programa Felicidades A tu orden mi vida Gracias por estar con nosotros A través de Televisión Dominicana Estamos hablando de la adicción de las redes sociales ¿Qué puedes tú decirnos? Sí, bueno, mira Estoy llamando porque mi esposo hasta alguna vez se va al baño Y yo digo, ven acá, pero será que se desmayó en el baño Y es que está en su Facebook Y es un problema porque le hablo y tampoco me escucha Sí Entonces eso es preocupante porque las relaciones personales Óyeme Se están logrando Las relaciones personales que tienen que ver con amistad o con su pareja Estamos logrando un distanciamiento Porque hay gente que está, óyeme En un restaurante frente a frente Y está mandándose mensajes o están revisando sus correos ¿Tú sabes lo que yo digo de los celulares? Los celulares Ahí te están llamando de por allá afuera No te preocupes, es que la oferta Los celulares Los celulares Acercan al que está lejos Y alejan al que está cerca Es definitivo Oye, hay momentos que tres personas hablando Y nadie está hablando Estamos hablando con otra gente Pero váyase para allá Si usted quiere estar allá, váyase para allá Hablando de compañía de telecomunicaciones Hay un impuesto, ¿eh? También que va ahí Yo me tengo que penal No, yo pienso que Porque tú estabas presentando Es como una banda joven Una generación No, no, realmente Pero yo vi un poco de latina por ahí Por favor, señores Por favor No, lo que no le pueden acercar la cámara tanto Exacto Yo siempre ¿Y por qué que yo tengo que mirar Esa tía que toca? Hello, hello Una llamada para hoy Hello Sí, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla? Dice desde San Francisco de Macorís Ay, San Francisco Yo no quiero tanto Y ya no me invitan a eventos Yo iba toda la semana a San Francisco Parece que me han cogido miedo ¿Qué tú opinas? Ay, no me diga esto Yo realmente estoy constancera Viviendo acá hace un tiempecito Ay, qué chévere, Constanza Yo estoy medio relacionado también por allá Cuéntanos qué tú opinas Con relación a eso que estamos hablando Si está un aumento la adicción En las redes sociales Claro que sí, mi amor Justamente hoy hablaba con mi esposo al mediodía Y es penoso ver las cosas que las personas ponen en el Facebook, en el Twitter Son personas que yo diría que eso va en la educación y la formación de cada quien Las relaciones personales, los estudiantes Es todo el mundo que está con esa adicción y no se dan cuenta de las repercusiones que tienen Y tú sabes también que es preocupante ver lo mal que escribe la gente Por rápido, Fran, por rápido Eso no es por rápido Tienes que aprender, óyeme, a tener buena ortografía Es verdad, ni siquiera ortografía O sea, lo básico no lo tienen Tú ves, son atropellos contra la ortografía, contra la gramática Porque no se preocupan ni siquiera por estudiar Pero sí, por venir el dinero para pagar la renta del Facebook Del celular De todo eso Entonces, son personas que a veces ni siquiera son productivas No, son mantenidos en su mayoría Pero ya, ya, pero espérate Estoy muy de acuerdo, es verdad Sí, pero al paso, espérate Son parásitos sociales En el caso mío, Fran, por ejemplo, yo me ahorro los acentos Los acentos, o sea, yo me los ahorro No, yo también, porque yo no sé cómo te lo voy a poner No, yo sé cómo, pero no voy a estar con mi iPhone en eso Mira, esos son temas que los vamos a seguir tratando por la página Por nuestra página Ahí está nuestro Twitter Mande sus Ahí está nuestro Twitter, Francisco ¿Ya lo pusieron correctamente? Sí, ya lo pusieron correctamente Ok, manden sus opiniones Porque las iremos comentando Además, nos interesa En la página, ustedes pueden también debatir En eso, F. Sanchis Ay, por fin Ahí está, mira Y F. Vázquez 23 ¿Y ese 23 de qué? La edad de Mozart La Para La edad de Mozart La Para Oye, Frank ¿Cómo es que se llama? Mozart La Para ¿Y qué es? Mozart La Para Mozart como el artista Sí, porque él era compositor Y cuando empezó a componer, le decía Mozart ¿Y La Para por qué? La Para, ¿cómo fue que él me dijo? Que está bien, que está en flow No, pero tengo que actualizar Ay, mira lo que han puesto ahí Óyeme, para que tú veas Que yo estoy vivo Sí Claro que sí No, porque como esto es muy diferente, señores Mírenme ahí Estuve en el Caribbean Fashion Week Este pasado jueves Modelando para el diseñador de joyas Rafael Rivera Y ahora de ropa, Rafael Rivero Pero bien, Brasil Óyeme, muchacho ¿Cómo en tu buen tiempo? Sí, no, no, no Yo estoy así Ah, ok Ah, perdón Eso fue un penajito Con la gente de Roland Y un maquillajito Y más nada No, y te pusiste una sombra negra No, tampoco así Sí, sí, tiene delineador negro No, que no Delineador negro te pusiste ahí Que no, que se une Lo que, tú sabes que lo que pasa Que la gente Me ha encontrado en esa fotografía Óyeme, yo recibió llamada Y piropor Sí Porque es que De tus amigos De tus amigos Me vieron sin lente Ah, es correcto Y es difícil que la gente me vea sin lente Además me veo diferente ¿Y cómo aprendiste el paso? Dale, dale sin lente aquí ¿Qué? ¿Qué? Pero que acuérdate que yo fui modelo en una época Sí, pero no, a caminar sin lente ¿Cómo pudiste? No, porque tenía lente de contacto Ajá Damele aquí sin lente Mira, sin lente ahí Ya lo sé Un poco ojeroso Sí Porque anoche hubo problemas En una boda que estaba Pero está bien Mira, Francisco no pudo asistir Al programa el sábado pasado Previo al Día de las Madres Francisco tenía algo bien interesante Que lo trajo Para nosotros leerlo Y dedicarlo a las madres, Francisco Sí, eso dedicado a todas las madres No, pero espérate Que estoy buscando una cosa En una despedida En especial para la tuya y la mía Exacto Ok Voy No, porque verdad empieza Voy Oigan Yo voy a leer unas partes Y Francisco completo De acuerdo, para mi suegra Ay, la suegra también Y para las madres Ay, doña También la mamá de Angelita Sí, sí, sí Para todas las mamás de ustedes Las madres Sí, no, pero se oye más cariño No se dice así Dice aquí Para terminar el segmento Dice aquí Lo que nos enseñan las madres Por ejemplo, nos enseñan técnicas de odontología Me vuelves a contestar así Y te voy a sacar todos los dientes Ok Me enseñó, mamá me enseñó carpintería Si haces eso, te entro a palo Me enseñó a esperar mi turno para hablar Cállese, que los muchachos hablan cuando las gallinas mean Me enseñó a separar las palabras en sílaba Y ser repetitivo Con una correa Yo te dije que no ponga la mano ahí Gracias, madre, por enseñarme rectitud Te voy a enderezar de un trompón Gracias por enseñarme el valor a tu trabajo Si se van a matar Háganlo afuera que acabo de limpiar Gracias, mamá, por enseñarme el valor al ahorro Guarda esas lágrimas para cuando yo me muera Eh, bien, eh, mucho que se sintieron ahí Gracias, mamá, por enseñarme lógica Sigue Mamá, ¿qué hay de comer? Comida Oh, ok Gracias, madre mía, por enseñarme la ironía Sigue llorando y te voy a dar una razón para que llore Gracias por mostrarme el ciclo de la vida Te traje este mundo y te puedo sacar de él Mami, muchas gracias por enseñarme acerca de la justicia Algún día tendrás hijos y espero que sean igualito a ti, entonces sabrá lo que se siente Gracias, madre, por enseñarme el valor de la precisión Si te caes y te golpea, te voy a dar encima del mismo golpe Definitivamente las madres son únicas, siempre están ahí, aunque sea para ser rectas Aplausos a las madres, muchachos Eso es verdad Y así culminamos este segmento de las cosas y los casos de Sanchis Gracias a Hackendash